Maestra Brenda Guerra Balagués, los jonacatenses le reconocemos este liderazgo que tiene y que siga trabajando, que siga con ese gran ánimo y entusiasmo que tiene y que nos contagia para hacer su trabajo día a día. De esta manera nos demuestra el gran amor que le tiene a su pueblo, que quiere y lucha por su progreso y que mejore Jonacatepec. Gracias, porque de esta manera todos salimos beneficiados. Si en algo podemos colaborar con usted, cuente con nuestro apoyo para tener un Jonacatepec cada día mejor. A nombre de todos los vecinos de la calle Verduzco, le damos nuestras más sinceras gracias y reconocimiento en su trabajo, Presidenta Maestra Brenda Guerra Balagués, junto con su honorable Cabildo, y también a todas las personas que colaboraron e hicieron posible esta obra. Muchas gracias.